Si, mi viejo tambien tenia la mano pesada Si, te lo creo que es nada Espera Min, te deje como 10 mensajes Sal de una pinche vez, me voy a morir esperando Escuchame, no vengas para aca Si sabes que pocas veces me equivoco pero Que se siente ser un cobarde Chingados, esta mierda es nueva Vamos, vamos ¡A huevo! ¡Mierda! ¡Uten la cabeza! ¡Hagan la peda! ¡Los voy a matar como! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Y vamos a nuestra la pista de baile! ¡Órale! ¡Agárrenlos por el lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡Qué bien me vendría un dron ahora! ¡Pudos rey! ¡No se que quita! ¡Me disparan! ¡Vas a bailar mi ranchera! ¡No se que quita la fe! ¡Te lleno en la panocha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo! ¡No te lleno en la panocha! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Ándale! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Por los lados, cobardes de mierda! ¡Vamos! ¡Sangre! ¡Mejor empiecen a arrendar! ¡Órale! ¡Agárrenlos por el lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡Voy! ¡Cúbranme! ¡Soy el chupacobros! ¡Ay, chiquitos! ¡No! ¡Te lo mereces, perra! ¡No! ¡La panosa! ¡Qué! ¡No pierdas la fe! ¡No pierdas la fe! ¡No pierdas la hija! ¡Fuego популяр! ¡Fuegoher! ¡Te voy a encontrar! ¡Esto! ¡Guardí a mi mirada! ¡Al pit! ¡Guardí a mi mirada! ¡No, no! ¡Padres! ¡Lady! 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 Soy V. Lo de José, listo. El carro ya va en camino. ¿Te enteraste de quien lo ayudó después de que mató a ese poli? Arasaka. Arasaka. ¿Me estás diciendo que una megacorpo estuvo involucrada en el asesinato de un pinche policía? La muerte de Joffrey fue un accidente. Taparon lo de José por otro motivo. Te escucho. Los contrataron para perpetrar un asalto a gran escala sobre una instalación de Arasaka, usando equipamiento de Militech. Atacar Arasaka. ¿Qué parte de Arasaka? Carajo. Mejor pelagallo. Sabes más de lo que cuentas. Desembucha. Solo estoy especulando, pero... Suéltalo. Lo más probable es que Arasaka quiera armar una buena con Militech. Tal vez una guerra sin cuartel. ¿Y el golpe de José iba a ser la excusa? Un poco cogido por los pelos, ¿no? No es solo José. Hubo otros casos. Mismo modus operandi. Esaslado, hombre. ¿Pero por qué una guerra? Todavía se están recuperando de la última. No hay cortina de humo mejor que una guerra. ¿Acaso necesitan desviar la atención de otra cosa? No sé si querría saberlo. ¿Y tú, padre? No, esta vez no. No es mi tablero, ni mi juego. Ahí te ves, UD. Vale. Nos vemos. Recuerde pasar esos números. Seguro que si es un problema, me lo he atacado. ¡Eh! ¡Vamos a hablar! Lo partí. ¿Te diviertes? ¿Te diviertes? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Si es un problema de ciberpsicópata, que el problema siga vivo. No pienso volver. ¿Te enteras? ¡Jamás! ¿Cómo intentes pillarme, te aplasto? A ver quién aplasta a quién. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué suerte! ¡He reconectado con el vehículo! ¡Gracias! Ya tiene parte del pago en su cuenta. ¡V! ¡V! ¡Unos corpos de Zetatec han entrado en un taller! ¡La gracia! Por lo visto es un negocio familiar de capa caída. Me da que los dueños al final han dicho basta. Y ya sabes que tengo olfato para esto. ¡No! ¡PORQUEÑO! ¡¿Porqueño?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Unen, 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 unen. Unen, unen, unen. Unen, unen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuidado que voy. Gracias. 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 ¿Qué coño quieres? Gracias. Gracias. ¿Qué coño tienes? Me llaman señor Hans. Si buscas trabajos por Pacífica, cuidado. Yo me llamo Uwe. ¿Nada de encantado de conocerte? Hmm... Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. Estoy muy alerta. Perdí el contacto con tu vehículo cerca de esa zona. Gracias, estaré al doble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Me has encontrado. Enhorabuena. ¿Valió la pena? En una escala de 1 a 6... diría que un 6, sin duda. ¿Tanto miedo te da volver a Delamein? ¿Tienes que alargar esto? Supongo que ambas sabemos lo que va a pasar ahora. Delamein te echa de menos. Tengo que apagarte. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Te agradecería que no me lo pusieras tan difícil. Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. No te la quiero estropear, pero ten una pista. Te mataré. Y encima te quedas sin carta. Se me ha ido. No te lo vio. No te lo vio. ¿No? No te lo vio. ¡Gracias! 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 ¿Me dejas intentarlo? Bah. O me vale. Ellos no ayudan, eso seguro. Messi. ¡Gracias! Todo listo para el viaje. ¡Cómo mal! ¿En serio? He quitado los mecanismos de seguridad y he activado la energía auxiliar. ¿Qué? ¿Oyes eso? ¿Quieres ir primero? Yo creo bebo demasiado, así que no. ¿Y si se para en mitad? Mejor ella primero. Ella la arregla. Sujétame la birra. Vamos allá, V. Venga, vale. Así me gusta. Nosotros sentamos y vemos. Venga, venga. ¿Qué te juegas a que vas a gritar como una niña? Venga. Venga, vale. No. Venga. Venga. No. 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 No, no, no. ¡Hostias! ¡Hostia! 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 ¡Puta! ¡Adiós! Casi me cago encima al verte. ¿Se besa? Puedes acompañarnos a playa, si quieres. Bueno. ¿Probamos mañana con Noria? Todo es posible. ¿Mañana no nos vamos a nadar? Ha sido buen día. No nos vamos a nadar. No nos vamos a nadar. No nos vamos a nadar. Hey, V. He oído que un soldado ha abierto fuego sobre los peatones en el muelle. Si puedes pasarte, quiero que lo detengas, pero no lo mates. Ya enviaré a la gente apropiada a por él. Más detalles de camino. Y, V. Buena suerte. ¡Casi me! V. Buena suerte. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.